Saludos fanáticos de las MMA, bienvenidos a un nuevo video en CySports, el día de hoy les traigo la recapitulación de lo que fue la UFC Vega 76, Striglan vs Magomedov. Tuvimos muy buenos combates, buenas finalizaciones, por supuesto la victoria de Michael Morales, así que quédense hasta el final del video. Como siempre les recomiendo que se suscriban al canal, nos dejen un like para apoyarnos y pongan en los comentarios que les pareció este evento, qué les parecieron estas peleas y las actuaciones de prospectos como Michael Morales o Faguerre Dino. Además, si quieren apoyar al canal de otra manera, pueden unirse como miembros y así su nombre saldrá al final de cada video. Sin más que decir, empecemos. Empezábamos el evento con un enfrentamiento de heavyweights entre Alexander Romanov y Blagoj Ivanov. La pelea empezó muy inactiva, pero poco a poco Romanov fue lastimando con el doble jab y consiguiendo las mejores conexiones. En los momentos en los que mejor se le veía a Blagoj Ivanov, Romanov pudo enfriar la pelea con la lucha y conseguir buenos golpes desde el ground and pound y control contra la reja. Sin duda, Alexander Romanov se debó los 3 rounds y ganó el combate por decisión unánime. Seguimos con una pelea algo limitada entre Ivana Petrovich y Luana Karolina. El combate tuvo algunos intercambios, pero sin mucha técnica. Cada que Petrovich intentaba llevar la pelea al piso, Karolina pudo revertir la posición y tomar ventaja con el ground and pound. Gran parte de esta pelea se desarrolló dentro del clinch y aunque tuvimos ataques de lado y lado, nada fue muy determinante. A la final, ese tiempo de control y ground and pound le sirvió a Luana Karolina para llevarse la decisión unánime. Seguimos con un peleón entre Guram Kutatelatze y Elvis Brenner. La pelea fue de un lado para el otro todo el tiempo. Kutatelatze empezaba conectando buenas combinaciones, especialmente una excelente patada al muslo, pero Brenner lo supo frenar con el grappling y logró conseguir tiempo de control. Aún así, Kutatelatze pudo levantarse e infringir mucho daño desde el clinch. En el segundo vimos lo mejor para Guram, que lanzó hermosas combinaciones e hizo un gran corte con uno de los codos en la frente de Brenner. Ahora, para el tercer round la pelea venía muy cerrada, pero Kutatelatze se veía mucho más cansado. En uno de los intercambios, Brenner logró conectar una izquierda detrás de la oreja casi en el cuedo y con eso pudo finalizar la pelea. Muy buena presentación de ambos peleadores y muchísimo aguante para el brasileño. Elvis Brenner se llevó la pelea por Chiquillo al minuto 3 con 17 segundos del tercer round. Seguimos con una ajustada pelea entre Yana Santos y Karol Rosa. Santos tuvo muchísimo control dentro del clinch, especialmente en el primer round, conectó algunos golpes en esa posición y fue constante con el volumen. Siempre estaba pateando las piernas, conectando con golpes, pero nada muy determinante. A diferencia de Rosa que cada que se separaba del clinch conectaba enormes golpes con el 1-2 y los combinaba con patadas muy pesadas, especialmente en el tercer round cuando atacó de buena forma las piernas. Para mí definitivamente Yana ganó el primer round, pero desde mi punto de vista Rosa se llevó los otros dos. Karol Rosa ganó la pelea por decisión dividida y aquí tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué creen que pesa más en la decisión? Tener bastante control dentro del clinch pero siendo inactiva y no conectando golpes importantes o conectar poco volumen pero con mucho más daño. Seguimos con una enorme finalización para Joe Anderson Brito frente a Westin Wilson. Como les dije en la previa, Wilson tiene un estilo similar al de Wonderboy, incluso entrena con él, pero claramente eso complicó las cosas en este combate. Brito conectó rápidamente buenos cruzados directo a la quijada de Wilson que tenía la defensa baja y se los comió de lleno. Después Brito pudo llevar el combate al piso y ahí Wilson intentó una Nibar pero Brito empezó a conectar golpes de muchísima potencia en el ground and pound y así noqueó a Wilson. A la final Joe Anderson Brito se llevó la pelea por Chikeyou al minuto 2.54 segundos del primer round. Ahora vamos con la pelea estelar de las preliminares y esta fue una brutal presentación de Rinat Fageredinov frente a Kevin Lee. Desde el inicio Rinat empezó conectando buenos golpes, especialmente el jab, pero después logró conectar una derecha bastante limpia que parecía que noqueaba a Lee, pero cuando intentó levantarse Fageredinov cerró la guidotina y durmió a Lee, que parecía estaba intentando luchar pero en realidad ya estaba inconsciente. Rinat Fageredinov se llevó la victoria por su misión al segundo 55 del primer round. Qué increíble presentación para el peleador ruso. Empezábamos el main card con otro enfrentamiento que tuvo una finalización bastante rápida para Roussiboev frente a Ferreira. Ferreira empezó haciendo un gran trabajo con las low kicks contra un oponente que era más alto, pero en una de esas patadas a Roussiboev pudo agarrar la pierna y conectar una fuerte derecha directo a la quijada mientras dejaba sin base al brasileño. En el piso conectó un par de golpes más y así terminó la pelea, finalizó el combate con mucho poder y buena técnica. Nur Sultun Roussiboev se llevó la pelea por TKO al minuto 1 con 17 segundos del primer round. Seguimos con otra enorme pelea que tan solo duró un round pero tuvo mil cosas para decir. Esto fue entre Ismael Bonfín y Benoit Sandenis. Benoit empezaba conectando muy buenas patadas al cuerpo y Bonfín las recibía de lleno, pero el aguante fue increíble porque Benoit lanzó una seguidita de patadas. El brasileño tuvo muy buenos volados que frenaron momentáneamente al francés. Ahí entró al juego el grappling, donde Sandenis tuvo un derribo, después Bonfín se levantó y pudo defenderse de los derribos un buen tiempo, pero cuando la pelea volvió a ir al piso, Sandenis tuvo la transición a la espalda, apretó la mata león sobre el mentón y pudo finalizar el combate. Benoit Sandenis se llevó la pelea por su misión al minuto 4 con 48 segundos del primer round. Muy cerca de finalizar el primer round, pero la forma en la que apretó el francés fue bastante fuerte. Ahora, la cartelería venía bastante bien, pero tuvimos un frenón en la pelea de Ariane Lipsky contra Melisa Gato. Fue una pelea de muchísima inactividad por parte de ambas, en especial durante el primer round. Gato quiso usar la estrategia del clinch contra la reja, lanzó algunas rodillas pero nada determinante, mientras que Lipsky consiguió conectar pocas combinaciones pero siendo mucho más determinante. No hay mucho más que decir, Ariane Lipsky se llevó la pelea por decisión dividida y me alegra que esta noche las peleadoras que tuvieron la idea de mantener la pelea contra la reja, perdieron porque no estás haciendo nada desde esa posición y lo que conectan es un chiste, no ocasiona nada de daño. Seguimos con un peleón entre Michael Morales y Max Griffin, obviamente una de las peleas más emocionantes de la cartelera, y aquí tuvimos como ganador al ecuatoriano Michael Morales. Fue un enfrentamiento de intensidad desde el primer round, ambos conectando, Griffin era el más efectivo durante el primer round pero después vimos cosas muy interesantes de Morales. La esquina le dijo que tenía que salir con más intensidad y lo hizo, conectó muy buenos golpes, hizo bastante daño al rostro de Griffin y además tuvo muy buenas defensas de derribo. Por lo menos hubo esa transición a la espalda de Griffin cuando estaba contra la reja que fue increíble, de muchísimo nivel. Tuvimos varias veces que Griffin estuvo lastimado y en el tercer round, por lo menos para mí, fue un round definitivamente apabudante para el ecuatoriano. Michael Morales se debó el combate por decisión unánime. Y como dijo Morales, arrecho nunca muere y si muere, muere arrecho. Vamos Ecuador. Llegamos al combate cuestelar de la noche entre Damir Ismagulov y Grant Dawson. Ismagulov mientras se mantuvo de pie conectó buenas combinaciones pero gran parte, en realidad la mayoría del combate, estuvo en el piso. Dawson pudo cerrar el triángulo al cuerpo y mantenerse buscando la sumisión desde la espalda de Ismagulov. Nunca hubo un momento que esa posición haya estado comprometida. Al final, sin complicaciones, Grant Dawson se debó la pelea por decisión unánime. Llegamos al combate estelar entre Sean Strickland y Abus Magomedov. La pelea fue como esperaba, pero no creí que el cardio de Magomedov fuera tan malo. Durante el primer round, Abus lanzó una enorme cantidad de patadas y combinaciones de puños, manejó bien las distancias y complicó las cosas para Strickland. Ahora, en el segundo round se le acabó todo, pero todo el tanque, Strickland pisó el acelerador y conectó una enorme cantidad de golpes. Incluso puedo decir que el golpe que tumba Magomedov lo conectó cuando ni siquiera estaba viendo, estaba en otro lado totalmente cansado. Tras esto, Strickland lanzó una ráfaga en el Grand Pound que terminó la pelea. Sean Strickland se debió el combate por Chiquillo al minuto 4'20 segundos del segundo round. Este fue nuestro resumen de la UFC Vega 76. Espero que les haya gustado el video, si es así no olviden suscribirse al canal, dejarnos un like y poner en los comentarios que les parecieron estos combates. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.